2020 ya se acabó, todo lo que hicimos, todo lo que no hicimos, ya quedó en el pasado, ya no podemos rescatar ese tiempo porque ya quedó atrás Muchos de nosotros todavía seguimos pensando en lo que pudo haber sido el 2020 ¿Tuvimos el mejor año de nuestras vidas? Genial ¿Tuvimos el peor año de nuestras vidas? También genial, da gracias Pero aquí la pregunta que yo les quiero hacer es ¿En qué nos estamos enfocando el día de hoy? ¿Nos estamos enfocando en el pasado? ¿En las adversidades? ¿En las pérdidas del 2020, del pasado? ¿O nos estamos enfocando en el presente, en este año y en lo que vamos a lograr este año? Quiero decirte que podemos hacer este año el mejor año de nuestras vidas Pero eso no solo va a pasar deseando, intentando o simplemente queriendo Porque nadie logró grandes cosas simplemente por intentar, simplemente por querer Entonces aquí la verdadera pregunta sería Si nosotros decidimos enfocarnos en el pasado, en lo negativo Y porque allá afuera, en las noticias, hay muchas cosas negativas Pero ¿En qué nos vamos a enfocar este año? Y esa es la verdadera pregunta Porque de igual manera, si tú le metes cosas negativas a tu mente Pues eso eventualmente va a ir más y más creciendo Pero si tú le metes información positiva a tu mente Va a ir también eventualmente creciendo más y más y más Ya depende de ti, de lo que tú le quieras meter a tu cerebro Y de lo que tú quieras enfocarte este año Porque eso va a depender de dónde vayamos a terminar al final del 2021 Ok, entonces la pregunta aquí verdadera que nos debemos preguntar es ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar este 2021? ¿Y qué estamos dispuestos a enfocarnos este año? Los dejo con esta reflexión y nos vemos en los próximos videos Saludos